¡Dóctor Marquitos! Subid la música, subid esta música por favor Eso es Betebate Batebate Batebate ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Ostia puta! ¡Ultimo minuto! ¡Ascanego minuto! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale puto! ¡Pospor!